Bien, empecemos entonces. Buenas noches, bienvenidos todos a su sesión de Excel Intermedio número 18. ¿A dónde finalizar? Entonces vamos a darle hoy continuidad al tema de ayer, pero la agenda primero. Saludo, bienvenida, ya estuvimos ahí conversando un rato. La presentación del contenido, el objetivo, tomaremos la asistencia y desarrollaremos la sesión. Bien, ¿cuál es el contenido? Personalizar tablas dinámicas y las tablas dinámicas recomendadas. Ayer estuvimos viendo parte de la personalización, donde le cambiamos color, esquema, pero hoy vamos a ver otras condiciones. Entonces el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente y adicional ver las tablas dinámicas recomendadas. Entonces, ¿cuáles son las opciones de cuáles son las opciones de tablas dinámicas que vamos a trabajar? La segmentación de datos, escala de tiempo, grupos de campos y si el tiempo ajusta, vamos a ver campos calculados. ¿Ok? También, acá tiene el ejemplo o a dónde están ubicadas las opciones de segmentación de datos, la escala de tiempo, los grupos de campos y los campos calculados. ¿Ok? Este pequeño video que usted ve acá es lo que le presenta. ¿Ok? En filtrar son esas dos opciones. Luego en grupos vamos a aprender a crear grupos y estos pueden ser a partir de unas fechas o nosotros indicamos cuáles y los campos calculados. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar las tablas dinámicas recomendadas y esas como se crean o como se hacen. Ah, damos clic en cualquier celda de la tabla principal, así como hemos iniciado anteriormente. Luego en la ficha insertar, seleccionamos del grupo tablas la opción tablas dinámicas recomendadas. Nos va a cargar un cuadro de diálogo donde están todas aquellas posibles tablas que podamos crear o que Excel cree que podamos crear. Y luego damos clic en aceptar y automáticamente se crea. Este, vamos a hacer primero esta parte y después la de aplicarles formato y todo para que veamos que de una forma o de otra las podemos trabajar igual. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el archivo de ayer. Vamos acá, práctica 1. ¿Ok? Seguimos en la práctica 1. ¿Ya estamos listos? Listo, muy bien. Entonces, vamos a insertar tablas dinámicas recomendadas y damos clic. Entonces, voy a hacer clic en Excel, voy a acercar un poco por acá. Y, disculpe, fíjense que yo, por ejemplo, estoy viendo la pantalla que solo dice desarrollo, no veo como en grande. Sí, perdón. Esa es la parte de compartir. Ahorita. Bueno. Repitiendo. Acá, ficha insertar. Tablas dinámicas recomendadas. Y, aquí nos va a mostrar aquellas posibles tablas que podamos traer. Mire, suma el precio de venta por el tipo de alquiler. Suma de la comisión por provincia. Suma de la comisión y el precio de venta por vendedor. Suma del precio de venta. Entonces, cualquiera de estas que nosotros seleccionemos, va a realizarse de manera automática. Entonces, saquemos, por ejemplo, esta que dice suma de superficie, cuenta de referencia y suma de superficie. ¿Sí? ¿Vean? Esa es la que vamos a ocupar, miren. ¿La encontramos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya la haya encontrado y la haya seleccionado, damos a aceptar. Y, miren, ya nos da la tabla realizada. Le vamos a cambiar el nombre a la hoja. Le vamos a poner TD recomendada. Ok. Acá está. Siempre las tablas dinámicas recomendadas van a cargar en una hoja nueva. Repitiendo. Si yo me voy acá, insertar tablas dinámicas, observe que yo selecciono y al darle a aceptar, automáticamente me abre una nueva ventana. No es como cuando nosotros las creamos desde cero. ¿Cierto? Ajá. Bien. Entonces, si vemos acá, tenemos las etiquetas de fila que es tipo. Y luego, vemos acá, la suma de la superficie, cuenta de referencia y la suma de referencia. Ahora, ojo. La referencia es un correlativo. Entonces, no podría yo realizar una suma de las referencias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar este campo, el último, que dice suma de referencia. Le damos clic y luego le damos quitar campo. ¿Ya? Y así nos quedan solamente estos dos. ¿Sí? Recordando que Excel nos puede sugerir algo, pero realmente pueda no ser lo que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Podría repetir eso para eliminar el campo? Solo le da clic al campo y luego quitar campo. Como yo ya no lo tengo, no. Ah, ok. Ajá. Entonces, así solo nos quedamos con la suma de superficie y la cuenta de referencia. ¿Ok? Ok. Esta cuenta de referencia sirve para saber, por ejemplo, cuántas ventas hay en la tipo casa, tipo industria, local, etc. ¿Ok? Entonces, yo puedo venir acá y adicional, por ejemplo, yo tengo el vendedor y lo puedo llevar arriba de tipo. Y así tengo, mire, primero Carmen, luego Jesús, Joaquín, Luisa. O podría llevar yo al vendedor a los valores y se me hace mucho más amplia. Realmente que acá nosotros tenemos que encontrar la mejor opción. ¿Por qué se me hacía más largo? Porque tengo dos valores, dos campos de valor. Si tuviera solo uno, está bien. Pero entonces venimos y luego ponemos así el vendedor y tipo. Luego recordemos acá en analizar. Tenemos nuestra tabla que podemos cambiarle el nombre. Y a esta le vamos a poner td, y un bajo, total superficie, y un bajo, y cuenta. Así, solo para tener una idea de lo que tenemos en esa tabla. ¿Listo? Enter. Entonces, tenemos ahí nuestra tablita. Por el momento, repasando lo de ayer, ¿tenemos duda? No, no, perfecto. Entonces, vamos a ver nosotros que cuando estemos ubicados en la tabla, tenemos la opción insertar segmentación de datos. Búsquelo siempre en la ficha analizar. Insertar segmentación de datos. Buenas noches. Disculpe, Listo. Hola. Tengo una consulta física y a mí no me deja, bueno, no tengo como activados los comandos. Porque cuando quiero cambiar el nombre, lo que usted acaba de hacer, no le doy click. Pero no está como activado. En donde yo quiero cambiar el nombre de la tabla. Ok, este, ¿me podría mostrar su tabla, su pantalla para ver? No, no comparto acá. Espérame, ahorita le activo. ¿Por qué? Se me hace así. Va, dele. En la barrita de abajo, donde dice silenciar, detener, seguridad, chat, ahí está la opción compartir pantalla. Y selecciona la primera opción. Y selecciona la primera opción. Dele, porfa, click. Por ejemplo, ahí donde dice local. O oficina o algo así. Sí, ahí, dele un click. No, uno, solo un click. Quiero ver. Ah, aquí abajo. Dice que no tiene el nombre de le aceptar. Y ahí abajo, en el nombre de la hoja, TD, póngale ahí, TD, recomendada. Bueno, pero ya tiene una TD recomendada. Sí. Aquí estaba haciendo dos. Ajá. Aquí estaba practicando y en esta ahí. Pero ahí tiene que ponerle otro, no, 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 no se pueden repetir los nombres de las hojas. Sí. Ok. Si ya tiene una TD recomendada, a esa póngale un número uno, algo que lo distinga de la otra. Ok. 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 Ahora dele click ahí. Y ahora sí ya le aparece activo. Ok. Lo que pasa es que como tenía incompleta esa parte del nombre de la hoja, entonces no lo dejaba hacer nada más. Perfecto. Muchas gracias. Vaya chivo. Voy yo de nuevo. Ok. Ok. Acá está. Entonces, aquí yo puedo venir y seleccionar. Buenas noches, Julio. ¿Cuál filtro voy a querer? Por ejemplo, le puedo marcar provincia. Y le doy a aceptar. Entonces, vean. Este ya lo conocen ustedes, ¿cierto? Sí. Muy bien. Solo que ahora se ocupa en la tabla dinámica. Igual usted le puede cambiar acá el formato. Si yo le doy Girona, me va a mostrar solo lo de Girona. Girona. Lleida. Tarragona. Barcelona. Mire. Ahí estamos. Yo le quito el filtro y me vuelve a aparecer todo. Ok. Recuerde que la segmentación de datos son filtros. Ok. Pero acá tenemos otras ventajas. Así que pregunto. ¿Ya tenemos la segmentación? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir a crear otra tabla. Vamos acá. Práctica 1. Insertar. Tabla dinámica. Solo que hoy la vamos a crear nosotros. Ok. Ya vimos realmente. Tabla dinámica recomendada. Cualquiera que usted seleccione, se la va a abrir en una hoja nueva ya hecha. Con los datos que Excel le recomendó. Pero si la vamos a hacer desde cero, entonces venimos y le decimos una tabla dinámica. Tabla o rango de la A1 a la H301 y lo vamos a poner en la hoja de cálculo existente. Vamos a poner acá en la tabla recomendada y vamos a seleccionar, por ejemplo, la F3. ¿Sí? Hoja de cálculo existente, las tablas recomendadas en la celda F3. Ok. Cuando ya lo hayamos marcado, damos a aceptar. Y estamos ahí. Vamos a crear. ¿Hola? Estamos trabajando en la práctica 1 o en la práctica 2. 1. Ahorita todavía en la 1. Ok, ok. Ok. Ok, ya llegamos hasta acá. Sí. Bien. Entonces, de pronto queremos otra tabla dinámica donde nos muestre la operación. Sí. Eh, quiero ver operación. No, que nos muestre. Sí, operación. Y vamos a ponerle al vendedor también. Ok. Y en valores, vamos a llevar la comisión. Y no olvidemos aplicarle formato de contabilidad a nuestra comisión. Ok. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Sí, ya. Muy bien. Entonces, vea. Tengo yo este filtro. Y me gustaría que este filtro funcionara también para la segunda tabla. ¿Sí? Que cuando yo selecciono aquí, ambas tablas sean modificadas. Entonces, me decís, ah, entonces vengo yo y le puedo agregar otra segmentación. Si yo le agrego una nueva segmentación de provincia, va a ser independiente de la primera tabla. Pero, si yo le digo acá, conexión de filtro, me tendría que aparecer acá el, ¿cómo se llama acá? La segmentación. Pero me imagino que no me aparece porque esta tabla fue recomendada por Excel. Y esta la hice yo. Entonces, ahí son dos tablas independientes. Pero, por ejemplo, vamos a la de ayer. Recuerda que ayer hicimos tres. Veamos la primera. Que es la que se llama TD Ventas Provincia. ¿Sí? ¿Ya encontramos esta? Sí. Muy bien. Entonces, a esta le vamos a poner una segmentación de tipo. ¿Ok? Y le voy a dar a aceptar. Acá está, miren. Y para que no me quede así tan amontonada, le ponemos dos columnas. Y así, para que no me quede tan larga. Aunque, si usted quiere, le puedo poner tres. Mire. Ahí está. ¿Ok? Segmentación. Buenas noches, Julio. Ya voy a tomar la asistencia. Bien. Mientras voy a tomar la asistencia, ustedes me hacen esta segmentación. Si alguien, por alguna razón, no tiene esa tabla, ahorita la puede crear. ¿Ok? Son una tabla de provincias y el precio de venta total. Y también quiero la otra tabla, la que está aquí abajo, que es el vendedor, el total de venta y su comisión. ¿Ok? Ahorita eso es lo que necesito. Mientras voy y le tomo su asistencia. ¿Ok? Si tiene dudas, pregunte. ¿Ok? Hola. Tengo una consulta. ¿Cómo es que hace la división de estas, de los cementos, de los tipos? Pero, aquí, en analizar tabla, está insertar segmentación de datos. Ya. Y ahí selecciona la tipo. Sí. Y después le da aceptar. Sí. Sí, yo, en este caso, ¿cómo es que dividió en tres segmentos? Porque cuando se hace, se hace en primera instancia, solo hace un solo, una sola lista. Ah, sí. Aquí, como les enseñaba, en la segmentación, aquí donde dice columnas. Igual que como lo trabajamos con las tablas normales. Igualito, igualito, igualito. Gracias. Solamente. Ahí le pone, perfecto. Ahí usted le pone, ¿cuántas? 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 ¿Cuatro? ¿Dos? Las que mejor se adecúen. Yo pensando que la tabla se me alarga mucho, si lo hago así abajo, por eso es que la dije así de, de tres. Ok. Veamos. Asistencia, rapidito. Ana Cristina. Presente. Muy bien. Araceli. Muy bien. No la escuché, pero sí la vi. Presente. Buenas noches. Vaya. Dora Alicia. Dora, no. Fanny Carolina. Tampoco. Ok. Jacqueline Michel. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Jaime Antonio. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Listo. Joshua Fernando. ¿Quién escribió? Nelson. Buenas noches. Joshua, no. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Julio César. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Carla Leticia. Presente. Muy bien. Luis Enrique. No. María Dolores. Presente. Muy bien. Melvin Ernesto. Presente. Listo. Melvin Josué. Presente. Muy bien. Milton Antonio. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Nelson Eduardo. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Oscar Ernesto. Presente. Muy bien. Patricia Lizette. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Paul Gerson. Ya no. Pedro Antonio. Pedro tampoco. Presente. Ah, ahí está, ahí está. Ya le iba a caer que no. Ahorita. Rosario. Presente. Muy bien. Roxana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Silvia Verónica. Presente. Muy bien. Wendy Elizabeth. Presente. Muy bien. Janet Carolina. Janet Carolina. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Quiero ver. Dorale. Si me escribió por ahí. Ok. Ya estamos. Ya le puse su asistencia. Dorita. Así que. Continuemos. Bien. Entonces. Estamos. Acá. Si yo voy. Ahora sí. A mi siguiente tabla. Y. Veo. Conexión de filtros. Mire. Aquí me aparece. El que yo tengo ya creado. Que es por medio de tipo. Entonces. Lo único que hago es seleccionarlo. Y darle. Aceptar. Entonces. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le di clic en parking. Oficina. Mire. Los valores van modificándose. ¿Por qué? Porque hicimos una conexión. De filtros. Sí. Le ha funcionado. Podría repetir. Por favor. Sí. Sí me ha funcionado. Perfecto. En. Segmentación. Pérdame. Acá. En la segunda tabla. Ok. En analizar tabla dinámica. Conexión de filtro. Ya llevo ahí. Sí. Ok. Para ti. Marca esta casilla. Le da aceptar. Entonces. Sí. Con eso. Cuando usted le dé clic a cualquiera de las opciones. Ambas tablas van a ser modificadas. Se modifica. Ok. Filtra para ambas. Filtra para ambas. Ok. Sí. Yo la puedo quitar. Y ahí regreso. Y ahí regreso. Entonces. Les decía yo. O me va a decir usted. Mire. Pero yo. Aquí. ¿Por qué no me funcionó? Sí. Cuando lo hicimos de esta manera. Bien fácil. Pude hacer la conexión. Y todo genial. Pero aquí. Con la tabla que Excel creó. Yo no puedo hacer lo mismo. Aquí no me aparece. Bueno. Y sí aparece. Vea. Pero esta que aparece. Es. De este que acabo de crear. O sea que. Sin importar en la hoja que yo esté. Si tengo. Una segmentación. Puedo conectarla. Pero repito. Porque en este caso. No me apareció. En Excel. Hay una opción. De crear tabla dinámica. Independiente. Que no me va a permitir. Hacer estos enlaces. De filtros. Como están acá. Sí. Pero igual. Yo casi nadie se lo recomiendo. Porque así como lo hacemos ahorita. Es más funcional. Pero. Ahí. Cuando lo queremos. Sin conexión. Y la queremos independiente. Siempre. Es insertar. Pero me voy a ir acá. Insertar. Pero en. Tabla dinámica. Vamos a tratar. De hacerlo con el asistente. Que por cierto. No está aquí. Tendríamos que agregar. Ese comando. Y. Lo ideal. Es trabajarlo acá. Sí. Aunque. Si usted lo quiere hacer así. Voy a ver si. En algún ratito. Que tenga libre. Les hago un pequeño video. Donde puedan activar el asistente. Y trabajar. Y trabajar la tabla así. Ok. Mientras. Ya vimos la segmentación. Vámonos a la práctica 2. Práctica 2. Vamos a tratar de hacer unas. Las va a hacer usted. Y en las otras. Yo le voy a ir guiando. La primer tabla dice. Cantidad de ventas. Por país. Y total de ventas. Cuando decimos cantidad de ventas. Qué tipo de función vamos a ocupar. La de contar. Exacto. Ya que le. La de contar. Entonces venimos nosotros. Decimos tabla dinámica. Nuevamente la podemos crear en esta hoja. O en una nueva. Vamos a trabajar en una nueva hoja. Ok. Entonces decimos hoja nueva. Y damos aceptar. A esta hoja le vamos a poner. Td. Práctica. Dos. Ok. Y que tengo en la uno. Y este. Ah. Es que este lo puse ayer de ejemplo. Lo voy a quitar. Ok. Para que tengamos lo mismo. Práctica 2. Y ahora práctica 2 td. El primero dice cantidad de ventas por país. Y el total de ventas. Entonces. Vamos a llevar país. A las filas. Vamos. Podemos. Podemos llevar nuevamente país a valores. Y va a observar que automáticamente pone cuenta. Y el valor del pedido a valores también. Recordemos que acá es donde nosotros le aplicamos la configuración. O el tipo de moneda. O el tipo de moneda. En el caso de ser. Ventas o cualquier valor monetario. Y en cuenta país. Usted le puede poner como el ejercicio dice. Cantidad de ventas. Entonces. Podemos ponerle. Acá. En el configuración de campo de valor. Cantidad. Cantidad de ventas. Ok. Mira. Ahí estamos. Voy a acercar un poco. Para que pueda verlo. Y esta es la tabla que usted debería tener. Ahorita. Si es el que tiene. Así le quedó su tablita. Sí. Muy bien. Entonces. Acá vemos. Nada complicado. La siguiente dice. Indicar el número de ventas realizada por cada vendedor. Y el promedio total. Entonces. Volvemos a lo mismo. Acá. Insertar. Tabla dinámica. Solo que hoy sí la vamos a llevar. A la hoja. En la que estamos trabajando. Lo podemos poner. Por ejemplo. Acá. En la 15. ¿Por qué la pongo tan separada de la tabla de arriba? Porque de pronto. Yo quiero modificar. Mi tabla de arriba. Y si yo no tengo espacio hacia abajo. No voy a poder. Entonces. Por eso. Dejo yo un rango de celdas. Para poder tener. Una holgura. Y modificar mi tabla. De acuerdo. Lo voy a aceptar. Y hoy es por vendedor. Llevamos vendedor. A las filas. Podemos llevar nuevamente. Vendedor. Vendedor. Para valores. Y. El valor del pedido. Pero. Recordemos. Que para el valor del pedido. Nos pide. Un promedio. Formato de número. Acepta. Y aquí. Promedio. Promedio del pedido. Le vamos a dejar. Ok. Porque la práctica dice. El número de ventas. Por vendedor. Y el promedio total. Entonces. Acá está. Miren. Promedio. Y el. En lugar de que diga. Cuenta de vendedor. Le podemos cambiar. Y que diga. Cantidad. Cantidad. De ventas. Ok. Entonces. Por ejemplo. Davolio. Hizo. 117. Ventas. Y tiene. Un promedio. De pedido. De 1559.83. Tenemos. Esta tablita. Hecha. Sí. Sí. Ya está hecho. Perfecto. Entonces. Recordemos. Que si usted la quiere ver diferente. Viene a la. Ficha. Diseño. De tablas dinámicas. Y. Puede seleccionar. Cualquier. Otra. Opción. Ok. Y listo. Y en diseño de informe. Podemos. Ponerle. Si tenemos más datos. Aquí aparece. Como lo podemos mostrar. Y también. Los totales. Que por el momento. Están activados. Solamente. Para las columnas. De acuerdo. Ahora. Veamos. La siguiente. Indicar. Las ventas mayores. Y menores. Por cada país. Y. Vendedor. Entonces. Aquí. Insertar. Tabla dinámica. Lo vamos a llevar. A una hoja existente. Siempre. Este de práctica. Y lo vamos a poner. Acá. En la 30. A 30. Damos. Aceptar. Entonces. Recordando. Lo que nos pide. Es. Ventas mayores. Y menores. Por país. Por país. Y vendedor. Entonces. ¿Qué hacemos primero? País. Vendedor. Y luego. Viene. El valor. Del pedido. Y lo puedo llevar. Dos veces. De una vez. Y en el primero. Configuración. De campo. De valor. Vamos a poner. Y le vamos a poner. Pedido. Máximo. Sí. Y el formato. Contabilidad. Español. El salvador. Va a aceptar. Y en el segundo. ¿Cuál función vamos a ocupar? BIN. Correcto. Entonces. Venimos acá. Y le ponemos. Pedido. Mínimo. El formato de número. Muy importante. Esto es para que nuestra tablita se vea ordenada. Aceptar. Aceptar. Miren. Ahí tenemos. País. Vendedor. Pedido máximo. Pedido mínimo. Que es lo que nos pide. La tabla tres. Sí. La tenemos así. Sí. Sí. Muy bien. ¿A alguien no le ha funcionado? ¿O vamos todo bien? Quiero ver una que no se vea tan. Ay. Me equivoqué. Es muy oscura. Y así tan oscura. No mucho. Ahí está. Lo vamos a poner. Ok. Esto es para que veamos que podemos ir haciendo cambios. Pero si usted ya tiene un formato de fuente específico que le requiere, usted puede seleccionar toda la hoja y puede venir acá a hacer el cambio. Y el cambio se realiza para todas las tablas dinámicas. Ok. Sigamos. Vamos a seguir trabajando en esta hoja. La siguiente dice indicar todas las ventas mensuales del 2021 y 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien, Janet. Gracias. Insertar tabla dinámica a una hoja de cálculo existente y marcamos la A50. Siempre en la hoja TD práctica 2. Ok. Aquí en esta tabla, como vamos a trabajar con fecha, vamos a tener ahí mucho ojo. Ok. Entonces, vengo yo, fecha del pedido. Sí. Y luego, valor del pedido. Observemos que automáticamente cuando yo lleve fecha del pedido, me agregó las columnas trimestre y años. ¿Sí o no? Sí. Y aquí abajo también, ¿verdad? En las filas. Así es. Ok. Entonces, si vemos nuestra tabla dinámica, tenemos acá estos signos más que están mostrando u ocultando la información. Si usted le da clic derecho y acá en expandir, le puede decir expandir todo el campo. Entonces, usted lo va a ver así. Pueda, como en el caso de ahorita, vamos a ver de nuevo. Expandir o contraer. Mire. Contraer hasta años, expandir hasta trimestre y expandir hasta fecha del pedido. Ok. Acá en analizar tablas dinámicas, vamos a encontrar esta parte de grupo. Sí. Y en el caso, como son fechas, vamos acá donde dice crear grupos de campo. Lo encontramos. Ok. Sí. Entonces, damos clic. Y como nos lo pide por meses, entonces le vamos a quitar. Perdón que di el clic muy rápido. Vamos a darle clic solamente. Quitamos los demás. Y le vamos a dejar años y meses. Le vamos a quitar el trimestre. Y vamos a observar que Excel automáticamente detectó cuál es la fecha más antigua y cuál es la más reciente para ponerlo de limitantes. Sí. Entonces, le quitamos la selección a trimestre y damos a aceptar. Entonces, mire. Ahí tengo por año. Ahí tengo por año los meses. Fíjero, pero ahí le tendríamos que ponerlo el límite de la fecha porque decía del 21 y el 22, no incluía el 23. No, en mi caso, en el cuadro dice, mire, comienza en el, ah, que no dice, sí, ya, ya, que el límite es para el 2022. Sí, correcto. Cierto, 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 perdón. No le había captado la idea, pero ahí está. Ok. Esta fecha como que está malita. Porque aparece aparte de todo. Yo tendría que ir a buscar. Quiero ver. Vamos a ordenarlo. Yo lo voy a buscar y les digo cuál es el problema, ¿ok? Mayo 2022. Estoy complicando la vida. Vamos a ver a dónde está el problema porque me aparece así. Datos, filtro. Vamos a quitar este y este. ¿Cuál es la fecha que sale rara? 0205022. Pero aquí está en buen formato. Quiero ver. Solo para salir de dudas. No sé por qué aparece de esta forma. Mayor del 2. Ah, 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 ah. Vamos a ver aquí. Ah, es que acá la fecha no sería. Mayo tiene 31, ¿va? De hecho, que tendríamos que dejarlo hasta el 31 de diciembre. Si es todo el año. Y acá arriba, si es todo 21, sería 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí está. Está todo el 21, el 22. Y acá dice que es hasta... Entre mayor del 31. O sea, que todos estos son los que van después del 31 de diciembre del 2022. Entonces, si no queremos que se vea así nuestra tabla, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Que los muestre todos. Pero vamos a ocupar una escala de tiempo que nos permita ocultar el 2023. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en grupo, crear el grupo de campo. Y le vamos a poner que comience y termine. Que lo muestre automáticamente. Si yo le quito los años acá, lo que va a ser Excel es... Enero, 21, 22 y 23 me los va a mostrar en un solo campo. Igual febrero, igual marzo, etc. Por eso le hemos especificado años y meses. ¿Ok? Entonces, acá le vamos a poner... Insertar escala de tiempo. Siempre en analizar tabla. Insertar escala de tiempo. Vamos a seleccionar esta fecha del pedido. Aceptar. Entonces, miren. Tengo acá. Tengo los meses. Pues ir en años. Puedo ver 2001 y 2002. 2021 y 2022, perdón. Y ahí estoy excluyendo el 2023. ¿Ok? Si yo quiero, podría ver esta escala de tiempo por trimestres. Lo incluye el año y el trimestre. O lo puedo ver por meses. O lo puedo ver por días. Pero ahorita lo estaremos viendo por años. Y con esta acción, excluyo el 2023. Y ahí están 21 y 22. ¿Sí? ¿Pudimos hacer esa parte? Sí, muy bien, entonces esto que tenemos acá se llama escala de tiempo, que también tiene sus formatos, mire, así como la segmentación, así tiene la escala de tiempo. Y igual se puede conectar con otras tablas y le podemos cambiar el tamaño, incluye la barra de desplazamiento que se la podemos omitir, etiqueta de selección, acá en la parte del filtro. Vea, ahí está, del 21 al 22, lo estamos viendo en años. Si yo le doy clic a mi tabla, desaparecen las herramientas de escala de tiempo y ya me aparecen las herramientas para mi tabla. Ok, acá, si era la suma de pedidos, práctica dos. Ah, tengo aquí filtro. Vamos a quitar los filtros. Ok. Entonces, esa es mi tabla 4. Y el último dice la cantidad de ventas por vendedor y obtener la comisión de un 15%. Eso por medio del campo calculado. Entonces, ¿estamos listos para continuar? Sí. Bien, vamos a... Listo, vamos a insertar tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Vamos a hacer acá. Más abajo. Más abajo. En la A75. A 75. Ahí lo vamos a trabajar, ¿ok? Bien. A la de arriba, no olvidemos ponerle el formato de contabilidad. Para que nuestra tabla se vea más bonita. Ahí estamos, miren. Se ve mejor estructurada. Y así se entiende que son moneda o contabilidad. Ahora vamos a esta. Dice nuevamente cantidad de ventas por vendedor y calcularle su comisión. Entonces, vendedor para filas. Y la venta o valor de pedido para columnas. Entonces, ponemos configuración de campo de valor, formato, contabilidad, español, El Salvador. Y acá le podemos poner ventas totales. Así. Vean. Ya la tenemos. Sí. Muy bien. Y dice acá que la comisión es del 15%. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos despacio acá. Primero, analizar tabla dinámica. Vamos a ocupar esta opción que dice campos, elementos y conjuntos. Si no ve todas estas palabras, busque el icono que ve aquí en pantalla mía. Si no ve todas estas palabras. Este. Y le da clic en campo calculado. Tiene que aparecerle esta ventanita. ¿Sí? Llegamos hasta ahí. Podría repetir lo último. Bien. ¿Ya encontró el comando? No, no lo encontré. Vea el dibujo, porque el detalle es que si no está la palabra, tiene que buscar este dibujo. Mira. Siempre está en analizar de tablas dinámicas. Ahora sí. Sí, sí, ya la encontré. Va, entonces le da clic en campos calculados. Y le debe aparecer este. Sí, correcto. Así lo tengo. Ok, Pedro. Sigamos entonces. Acá. Como lo que yo quiero es sacar la comisión del vendedor. Entonces, en el nombre del campo le voy a poner comisión. Ojo, este campo no debe ser igual a ninguno de los que ya tengo en mi tabla. Ok. Debe ser uno diferente. ¿Ya le pusimos ahí, comisión? Sí. Muy bien. Entonces, borro el cero y el espacio que tengo ahí. Y vamos a decirle, valor de pedido, mire, insertar campo. Y debe aparecerle acá. Y después, como es el 15 por ciento, yo le puedo poner por el 15 por ciento. Pero, ¿de qué otra forma puedo hacer yo la multiplicación por el 15 por ciento? Por el 0.15. Exacto. Cualquiera de las dos condiciones que yo le ponga, me va a funcionar igual. Ok. El resultado será el mismo. Si lo hace así o le pone 15 por ciento. Ok. Entonces, cuando ya tenga su fórmula hecha, le da clic en sumar. Ahora, observe que ya le aparece acá en los campos la comisión. ¿Sí nos aparece ahí? Sí. Entonces, cuando debemos aceptar. Sí, a mí sí me aparece. Mire, listo. Ya le aparece la comisión acá. Para cada vendedor. Y nos aparece en los campos de las tablas dinámicas. Mire, comisión. ¿Sí le funcionó así? Sí. Muy bien. ¿Tenemos dudas ahorita? No. No. Ok. Entonces, solo queda. De pronto, mire, y ese campo de comisión lo puedo ocupar en otra ocasión. Si usted puede sacar que en lugar de ser para los vendedores, usted saque estos datos por país o por fecha, por lo que usted lo necesite y la configuración se va a realizar. Ok. Si yo pongo acá, mire, arriba del vendedor, el país, mire, me aparece el país, el vendedor y los totales. Arriba me aparecen las ventas totales por país y la suma de las comisiones. Acá usted puede venir a diseño y ponerle un diseño diferente. Miren, recordando esto un poquito a lo que vimos ayer. Formato de esquema. Y recuerde que también podemos ocultar los subtotales. Y solo tener el total general o mostramos los subtotales en la parte superior o los mostramos en la parte inferior. Miren. Acá nosotros podemos decidir a donde los queremos mostrar. ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces tenemos ahí. Puede ser que usted me diga, mire, pero la comisión ya va incluida en las ventas. Entonces quiero saber cuánto es la venta sin la comisión. ¿Sí? ¿Me voy a entender lo que queremos hacer ahorita? Sí. A las ventas totales, restarle la comisión. Exacto. Con el mismo ejercicio que hicimos con el campo calculado. Así es. Bueno, entonces venimos acá y puede estar en cualquier parte de la tabla, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces, en el nombre del campo le podemos poner venta menos comisión. Ok. Y en la fórmula le vamos a poner así, mire, el valor del pedido menos la comisión. Miren. Y le damos clic en sumar. Observe, acá aparece el nuevo campo. Ok. Entonces, hecho eso, damos aceptar y listo. Miren. Ventas menos comisión. Sí, lo pudimos hacer. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si usted quiere, le puede cambiar el formato. Voy a dejarlo así como está. Y listo. Entonces, vimos la parte de la segmentación, la línea de escala de tiempo, la agrupación y el campo calculado. Y ahí estamos. Ok. Bien. Si no hay más, guardemos los cambios. Y yo ya mandé la consulta. Para lo de las preguntas que no tienen respuesta. Sí. Como la que me estaban mencionando el día de hoy. Y esperamos a ver qué nos resuelve. Listo. Si no hay más, les agradezco nuevamente su asistencia y si tiene algún comentario, ahorita es el momento. Algo que aprendió, algo que ya hacía o algo que le va a funcionar, que hoy dice, ok, ahora es diferente. Siempre hay algo nuevo que aprender. Hoy no. Hoy están. Que ya se quieren ir a dormir. Vaya, pues. Solo por hoy. Mañana se los iba a perdonar. No les iba a preguntar. Que mañana es viernes. Y hoy vamos a ver cómo están. Pero, como no me quiere. Sabe de qué manera me va a confirmar usted si estamos con lo aprendido. Le voy a compartir rapidito la pantalla. Pantalla, pantalla. Estoy acá. Ya me lo voy a quitar. Zoom a esto. Tiene mucho. Te va a venir usted. Y va a hacer una captura de pantalla. Donde se vea la última tabla con los campos calculados. Le hace, recuerde. Recortes. Le decimos que queremos modo ventana. Damos nuevo. Selecciono. Selecciono mi ventanita. Y ya en recorte. Yo le doy copiar. Y lo paso por WhatsApp. Ok. Le pego. Le pongo. Mi nombre completo. Y lo envío. Ok. Eso es lo que va a hacer. Ahorita. Como ya está hecha la tabla. Solo es capturarla y mandarla. Ok. Así que. Pasen buenas noches. Cuídense. Y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Ok. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Ok. Adiós, Jaime. Buenas noches. Bueno. Cierro la sesión para todos. Cuídense. Y nos vemos mañana. Chau, chau.